No podía faltar camino al valle, oiga, desde el Capurín de la Sierra, con Taborado San Miguel, y échale. ¡Gracias por ver el video! 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 González Soto, González Bonilla, la familia González Rentería, la familia Sánchez González. A todos y a los que hicieron posible, estos mañanitas cooperaron de alguna forma, de alguna manera, para los que participaron, para los músicos, a Citlaly, que también estuve aquí cantando, agradecerle que se madrugaron todos para venir a tocarle a la Virgen. Al año que viene, ojalá que vuelvan a venir ustedes, que se traigan a otro de los hermanos, y ojalá y un día estén todos, primeramente Dios. A veces no es fácil, pero ojalá que se logre, pues en honor a sus padres, que ellos... Pues como ya lo dije hace ratito, todos, muy agradecidas, tengo a todos mis sobrinos, sobrinas, ya saben, todos. Aquí los tenemos en su corazón, a mis hermanos y todo, a mis hijos, a mi viernes y a mi... ¿Cómo se llaman los de la videollamada? ¿Quiénes eran? Verónica. Verónica, ¿a quién más? A López, California, Antonio Sánchez. A Sergio, California, a mis hermanos, uno de Nuclefoma, Armando Sánchez, Jesús Sánchez de Los Ángeles, y la preferida, Mario Sánchez de Ángeles. A la Jenny. A la Jenny. Brianna. Brianna, la señora Aigar. No tiene solo Tazga, Aigar, Bresenio, González, Brianna, Soriano. Que estén bien. A Lauris, un saludo. A Lauris. A Lauris, que se venga al baile aquí al Capulín. No le gusta, no le gusta bailar a Lauris. a Juanel a Juanel también Francisco y Toña Margarita y Cuco Margarita y a sus compañeros del trabajo mis compañeros son sí, también pues qué tiene póngalos a ver a la güera todos los chinos para que la güera llegue hasta allá usted nomás diga le vea, le vea no sé que no entiendan qué tiene Valery, la americana yo no, sí muchísimas gracias y para el año que viene me le traen por favor su playera que es la comadre dígale no queremos discriminar para el año que viene tiene que haber tamales y playera para usted no, no, no lo regalado no se regala comadre ahora dígale doña Adelaida mándele su camiseta doña Adelaida y le encargamos una camiseta para doña María porque ella se quedó sentida que no le tocó su playera por favor mi playerita dígales mi playera del aire ya sabe ándale ándale chiquita para que no, genera no, si estoy playerita no, no me queda currito también su kikiriki y luego el kikiriki ¿quién andai? Arturo Arturo va a faltar los saludos Arturo mandale saludos a sus tíos al padrino al padrino alejandro un saludo un saludo de parte de Arturito y para todos los tíos María Cortés saludos a Carmela dice hasta que le cayó María Cortés María Cortés le saluda me la dice y le vamos a poner una contraseñal muchas muchas gracias lo vamos a poner ahí ahí para paciente ahí unos globos blancos unos rojos colorados gracias gracias y el kikiriki a ver si me lo pasa por favor para un video ¿ya se lo puso? no pues ni me lo presta ay ay que lo lleno de tíojos concha alvarado dice soy concha alvarado concha alvarado trae su oh de rafael si dice que le mande saludos que a ella no le mandó ni uno dice todos mandamos saludos a toda la gente del capulín arriba 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 el agua fría arriba el paraíso y arriba el tamborazo gracias muchachos todas complacidas estos músicos se las saben todas ni una dijeron no me las sé para que vayan y digan eso está bonito ya dijo dígale yo ya nos dijo que no le gusta tanto el asunto ya saludó ya saludó saludito ustedes con Atola y yo con agua ella cumpleaños ay pues feliz cumpleaños muchas muchas felicidades hoy le tocó con musiquita y toda la cosa muchas felicidades y doña Alicia para el año que viene que vengan los demás carnales por favor el año pasado dijo pues nomás yo estoy aquí sola por Atacurra y ahora no es tan mal y ahora que estaban aquí los carnales todos reclamaron los tamales ay Dios al año que viene primeramente Dios dice María salúdame a Alicia también pues esta señora que dijo que se llamaba ¿cómo? Concha ay oh disculpa María Cortés mamá qué concha y agradecida que se conectan a los envivos de la güera Dios se los pague y pues ya se acabó la red está fallando Manuelito ¿qué está pasando? ay ¿eh? saludos para Luis y para Genaro de parte de Tamborazo Flor del Valle a ver 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 que no lo conoce nadie pero conoce que Kiriki ya lo localizaron todo el mundo ya lo ya lo tienen bien ubicado y saludos a Margarita dice Tamborazo Flor del Valle también y doña Cuca también saludos ¿dónde tienen la troca a ti? ahí ahí pero vos dices soltero la rima aquí ah no sí ¿para qué? ya estuvimos a ver después nos vemos acá nos vamos a ver sí ahí estamos ahí me hablas tú Alice yo te hablo vamos a comer a morir